Estamos con los pobladores de la calle Jovín Arámbulo, cuadra 4, asentamiento humano Tupamaro. Desde el 15 de enero de este año no tienen el líquido elemento, no tienen agua en sus casas. Han ido muchas veces a hablar con el gerente de EPS Grau, el ingeniero Monterroso, y no les ayuda. ¿Cuántas veces han ido a visitar al gerente de EPS Grau y no les ha ayudado, no les ha respondido, y se ha burlado de ustedes, se ha reído de ustedes? ¿Cuántas veces lo han hecho? Ya hemos ido varias veces, muchas veces, muchas veces, si no nos hacen caso. Hemos presentado un documento a la principal de Suyana, anexando los recibos del mes, que no se han pagado porque no tenemos el líquido que es necesario en estos hogares, para todo, sobre todo ahora que hay mucho calor, los niños. ¿Alguna vez el gerente se ha personado a su casa a ver este problema? No, 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 no. ¿Este funcionario se burla de ustedes? ¡Sí! Es el momento que la directiva de EPS Grau remueva a este mal funcionario, por incompetente, por incapaz y por burlarse de la población humilde del asentamiento humano Tupo Amaro. ¡Fuera el gerente! ¡Fuera! ¡Fuera el gerente! ¡Soluciones! ¡Soluciones! ¡Fuera el gerente! ¡Fuera el gerente! ¡Vinieron a instalar aquí! ¡Abrese de ahí! Estaba malogrado, desde el 15 de enero siempre agarran, vienen y nos engañan. Agarran, nos dicen que acá prácticamente es la calle Jovino Orámbulo, del asentamiento humano Tupo Amaro, está acá la solución para que no llegue el agua. Pero prácticamente vienen, agarran, dejan el personal a dos, tres, cuatro y a la final hay herramientas. Hay herramientas, hay herramientas para comprar las herramientas. Es por eso que nosotros mismos a veces tenemos que sacarlas de otro bolsillo para poder poner los materiales. O sea, ciudadanos, ¿ustedes les prestan herramientas a los trabajadores de Pesegrado? Ellos vienen sin herramientas. Sin herramientas vienen y a veces ni siquiera les traen nada. ¡Se compró la abrazadera! Es una vergüenza que esta empresa que hace cobros excesivos del servicio de agua a la población esté cobrando a la misma población para usar las herramientas y reparar sus fallas. Un incompetente este gerente de Pesegrado. ¿Cómo vamos a pagar los recibos si no tenemos el consumo? Ya no tenemos nada. Ese video va a subir esa lista. ¡Ay! ¡Ese es inferior! Si es que no tienen una solución a corto plazo, la población va a personarse a la empresa de agua para hacer una vigilia, para hacer una campaña fuerte y abrirle los ojos, los oídos a este mal elemento que es sugerente. ¡Claro! ¡Eso lo queremos! ¡Eso vamos a hacer! ¡Eso lo vamos a hacer! ¡Usted nos ha obligado a perder! ¡Eso! ¡Está turbado! ¡Eso el agua! ¡Eso quede el agua! ¡Ah! ¡Ya está!